El Ministerio Público y la CICIG destapan nuevo caso de corrupción escandalosa, esta vez en Puerto Quetzal, en el que también están involucrados Soto Pérez y Roxana Valdetti. Tras 20 allanamientos en la capital y en el interior del país, las fuerzas de seguridad detienen a nueve sospechosos de este nuevo caso de corrupción. Hay cinco pendientes de captura en el extranjero. Las espectaculares revelaciones de esta otra mafia en Puerto Quetzal se producen un día antes del primer aniversario del emblemático destape de la defraudación aduanera de la línea. Recordarán mañana con marcha en bicicleta, primer aniversario de la línea y organizarán gran manifestación para el próximo fin de semana. Policía Municipal de Tránsito de Misco toma un día de descanso en una medida del alcalde, Neto Brán, que desencadenó una ferviente discusión pública y caos en algunas zonas. ¿Cuáles son las repercusiones en este nuevo caso de corrupción en la administración Pérez Molina? Acompáñanos en la discusión con el hashtag SFLaNuevaLínea. Nos acompaña Estuardo Tapeta y Karen Sloguin en Sin Filtro. Esta es la emisión estelar de Noticiero Guatevisión con María Luisa Gómez y Alejandro Vidal. Buenas noches, gracias por sintonizar a esta hora esta tercera emisión de Noticiero Guatevisión. Información muchísima. Casos importantes, temas que van a generar polémica. Alejandro. María Luisa, buenas noches, buenas noches a todos ustedes también. Viernes 15 de abril, esta fecha hay que volverla a anotar en nuestro calendario porque se vuelve a ser historia. Así es, y vamos a empezar con la información para que usted esté enterado de qué es lo que sucede. Y vamos a hablar de esto, de un nuevo caso de corrupción que involucra a Roxana Valdetti y a Otto Pérez Molina al haber supuestamente favorecido el contrato con una empresa la cual pagó a cambio una comisión de 30 millones de dólares. Un nuevo caso de corrupción, una nueva red criminal que giraba en torno a los ex gobernantes, esta vez en la empresa portuaria Quetzal. Conformado por Otto Fernando Pérez Molina, Ingrid Roxana Valdetti Elías, como líderes de esta estructura criminal. Desde antes de ser presidente, Pérez Molina junto a Valdetti fraguaban un contrato por el que obtendrían una millonaria comisión. Desde que fue electo el presidente Pérez Molina en noviembre del año 2011, de manera pronta iniciaron a hacer las gestiones para asegurar la negociación. Se trata de un contrato que contemplaba la construcción de una terminal marítima, en donde el puerto cedió 34 hectáreas en un usufructo prorrogable por 25 años. Para producir el contrato, Pérez Molina y Valdetti se valieron de Guillermo Lozano Bauer y Juan Carlos Monzón como intermediarios. Este último ahora funciona como colaborador en este caso. Ellos a su vez tenían conexión con el argentino Mauricio Garín, quien se encargaba de que la empresa española Terminal de Contenedores de Puerto Quetzal realizara el pago de la comisión. Quienes tenían a cargo realizar el pago eran Juan José Suárez y Ángel Pérez. Por parte de la empresa portuaria Quetzal se encontraban William Schwank, el interventor Alan Marroquín, colocado por Pérez Molina, y el subinterventor Julio Sandoval, colocado por Roxana Valdetti. La comisión por la que al menos 12 personas se involucraron en la red criminal era de 30 millones de dólares. 24 y medio millones para el socio local, 5 millones de dólares para argentinos y medio millón para gastos. Este último rubro, según la fiscalía, fue utilizado para pagar a un grupo de sindicalistas, quienes en principio se oponían al contrato. Sin embargo, al recibir el soborno, dejaron que este siguiera su rumbo sin oposición alguna. ¿Qué pasó con el dinero? El 60% de los 24.5 millones de dólares sería repartido entre Roxana Valdetti y Otto Pérez Molina. Eso sí, pidieron que el último pago se realizara antes de que terminara su gobierno. Pidieron que fuera en octubre de 2015. El dinero no ingresó así de fácil. Para ello se valieron de Jonathan Chévez, un hombre con una casa de cambio. A través de él, Pérez Molina compró dos lanchas y equipo marítimo. Una de las lanchas valorada en 2.8 millones de quetzales. También compró bienes inmuebles, entre ellos una finca en Taxisco. Valdetti, por su parte, también a través de Chévez, compró bienes en los eucaliptos y un hotel en Antigua Guatemala. Asimismo, invirtió dinero en un salón de belleza y spa. Fruto de esta investigación, el Ministerio Público y la CICIC señalan a los exgobernantes de asociación ilícita, cohecho pasivo, lavado de dinero y fraude. Hoy se efectuaron nueve capturas y cinco más están pendientes por tratarse de personas que se encuentran en el extranjero. Además, dijeron no descartar que estén involucrados en el caso funcionarios de la Contraloría General de Cuentas y de la Procuraduría General de la Nación. En este caso, el entonces procurador es el actual magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Vladimir Aguilar, en contra de quién podrían presentar una solicitud de antejuicio. Por una Guatemala en paz, Lourdes Cércules, Jorge Hernández y José Orellana. Haciendo más contexto histórico de este caso, en 2013, cuando se autorizaba el usufructo a la portuaria Quetzal, ya se hablaba de algunas anomalías. Sin embargo, el presidente Otto Pérez Molina defendió en esos momentos el contrato. ...dió a conocer que se entregó el terreno de la portuaria Quetzal de 35 mil metros cuadrados a la firma española Transporte de Contenedores de Barcelona, que operará en usufructo por 25 años. Aunque aún no se definen las fuentes de financiamiento, el representante de la empresa indicó que el proyecto requiere una millonaria inversión. El proyecto consta de tres fases. Una primera fase con una inversión de 120 millones de dólares, 60 millones de dólares en infraestructura portuaria, muelles, esplanada, edificios, instalaciones, el resto en maquinaria portuaria. La noticia del usufructo causó conflicto entre sindicalistas, diputados y gobierno, al ser otorgado a la empresa española. Sin embargo, la Contraloría de Cuentas avaló al Estado el año pasado. Por ello, entraron a una mesa de diálogo. En esa oportunidad, integrantes de los sindicatos hicieron paros laborales, hasta que establecieron el diálogo para discutir aspectos del contrato. Hoy el gobierno da luz verde al usufructo, afirmando que se llegó a un acuerdo con algunos sindicatos. En el cual, básicamente, se cubren las preocupaciones de todos los trabajadores, que son estabilidad laboral, que el proyecto financieramente sea bueno para la empresa portuaria Quetzal. Diversas bancadas interpusieron una serie de acciones legales contra dicho convenio, al señalar que sería negativo para el país. Hay algunas bancadas que estuvieron inconformes, presentaron sus recursos legales, y los recursos legales no prosperaron. Eso, creo que no dicho por nosotros, sino dicho por las instancias legales, da más que certeza que el proceso está bien hecho. La transparencia se expresa bastante en lo que usted dice de Puerto Quetzal, porque es la manera que, por el solo hecho de darse a conocer en miércoles santo, levanta una sospecha. Estas críticas emitidas por el Foro Guatemala no fueron bien recibidas por el presidente Otto Pérez. Pues tampoco. Me gustaría que me dijeran dónde está ahí la opacidad. El hecho de que se haya hecho un miércoles santo, presidenta, cuando se inicia... ¿Qué tiene que ser el día miércoles santo? ¿Qué le preocupa a usted que fue miércoles santo? A ver. Por ejemplo, que las organizaciones han manifestado preocupaciones... Pero ¿cuál es su preocupación? En el sentido de que... ...el concurso, el negocio, en un periodo donde se va a entrar a vacaciones y... Pero nosotros, mire, si ellos se van de vacaciones antes, no es problema mío. Mientras que la vicepresidenta Roxana Valdetti culpó al Congreso de carecer de herramientas, lo que provocó la dura crítica. En el Congreso tenemos una serie, no unas, una serie de iniciativas de ley... ...que podrían servir precisamente a esa opacidad de la que habla el Foro Guatemala. Pese a las posturas de rechazo por el uso fructo en la portuaria Quetzal... ...Pérez reclamó a los sectores de no pronunciarse antes. Seis meses, permítame, seis meses lo dejamos, seis meses. Y ahora que me van a decir estas instituciones que le están diciendo a ustedes que hay opacidad... ...pues porque no lo dijeron en esos seis meses. ¡Gracias!